hola mi queridísima gente estamos en un nuevo video de mani monoli todo el tiempo que ha cerrado era por un arreglo y que también ha portado para teléfono y consola o sea que se puede jugar desde el teléfono o una consola les voy a mostrar como seguía así que vamos a reentrar gente tengo un problema disculpas si voy a poner una música pizza tower porque he grabado todas las madres sin música así que mil disculpas por esa parte bien mientras tanto ahí vamos a entrar ahí está Peter Griffin de lo de siempre ahí está el primer video de Peter Griffin así pero bueno ahora ha ido dos niveles más y queda ahí de nuevo que también ha renovado algunas cosas y bueno que ya voy a contar cada nivel así que ha mejor algunas cosillas que si de notar y bueno vamos a nivel bash básico o bueno tutorial como alguna persona llamaría voy a subir el volumen porque no voy a subir bueno aquí dice bienvenidos a mani monoli el que viene haciendo el tutorial ahí está el botón creo que ese día lo empecé que se abre pero bueno en el caso empezamos o sea el primero no se puede abrir pero bueno así que por ahora hay que esperar otra utilización y bueno aquí lo que viene simplemente es abrir la caja que viene haciendo el crap y hay que hacer el dash y hay que y creo que si no me equivoco así tenemos que hacer este salto a veces se me bogea no se bogea pero bueno bueno voy a hacer ese salto y este aquí ya ahí tenemos que seguir largo no hay mucho que hacer pero bueno tampoco que sea bien aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente que es hacer el salto así y bueno no me sale primero porque no estoy así como 100% pps aquí lo que viene siendo es el crap y bueno esto esto no es un error bueno es que no estoy acostumbrado a algo así bueno a ver voy a subir bien y a ver si sale si sale bien bueno ahí viene la parte 3d porque no va a ser siempre bueno va a ser como combinado para que alguna gente lo entienda así que y aquí está el bloque de este que viene siendo para activar el este tiempo por cierto debería poner las dos de su teoría pero bueno tampoco es que se retraiga bien y es todo lo que viene siendo porque creo que traté de buscar el lazo pues no no hay creo que sería muy útil pero bueno ahí viene nuestro rango creo que esto creo que recomiendo que lo quite porque es tutorial y no lo debería mostrar no nos está recomendable en mi opinión pero bueno o sea el rango algo similar con el piso tower que está bien vamos a entrar ese nivel que viene siendo así que lo que jugué es prácticamente lo que jugué es prácticamente lo mismo hasta cierta parte ay dios mio ese es alto bueno así que vamos darle en corte pero si hay nuevos puntajes más altos así que allá bien llegamos a esta parte que es la parte nueva aquí no hay este la cosa del portal que viene siendo pero la cosa de esa que viene del cubo raro bien ahora lo que tenemos que seguir es la otra parte de dos de a ver a veces me puedo confundir porque si a ver a veces me sale bug bien raro así que acostumbre ser gente y otra parte hay algo hay algo hay un sofá increíble a ver como había rango necesito más puntos para conseguir el rango ese así que hay que 4400 lo que creo que necesariamente para el rango ese y para el rango B creo que ya deben saber que es hacer las dos aquí no hay sistema combo por lo cual podemos hacer algunas cosas a ver que la otra parte es nueva para mí así que creo que alguna persona no se va acostumbre a mí creo que hay personas si pero no se es dotado dotado pero bueno aquí aquí está el cubo raro ahí está el cubo raro bien ahí está pero antes de agarrar cubo raro vamos a matar a un enemigo porque si bien lo que veo hay cajas hay no las cajas que no se puede eso quiere decir que va a ver un nuevo personaje si no me equivoco para hacer el rango B o algo así por estilo en mi teoría tampoco hay que alocarnos no se puede romper la caja pero bueno a ver es como un nuevo tipo Yeromo así que vamos a regresar ah no, no no, no hay que regresar, no hay que regresar no hay que regresar, no hay que regresar a ver vamos a... bueno, a ver... a ver, no se esta adoptado en ese sentido me disculpa eh no... chate a ver... a ver hay que apesar porque si no... no no me escaleé la pared me escaleé la pared pensando que era de estar aquí osclipse No hay que preocuparse, estamos perdidos en demasiado tiempo, así que vamos a ver Bien, en teoría lo que vamos a hacer es meter Chicos, no se pueden meter Ok, 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 no pasa nada, no pasa nada No hay que decirlo Oye, este grupo, como de siempre, creo que hay algo no, pero no lo hace, creo que es de velocidad de masiva A ver, que no pasa nada, no pasa nada Ah, ha quitado eso, ha quitado, creo que lo han quitado, que sería bueno y eso haría mucha ventaja Pero también creo que, mira, ahí es el medio nuevo y bueno Voy a hacerme las dos, porque no queda de una, ese es significante Bueno, eso creo que es bien Bien Ahora, tenemos el P-RAM El R-OP Bien Está muy mal de tiempo Veintiséis segundos, no puede ser Ay, Dios mío Para mí, si me intento, yo creo que sería, pero... Bueno A ver Así que, en teoría Yo creo que no, yo creo que no hay ¿Puñero? Ok, sí, en teoría, pero bueno Bien A ver t interesante Vamos a el segundo intento, obviamente porque obviamente no va a salir, ¿viste? T150 30 No, no 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 no, no, no 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 no, no, no no no, nooo EEEEDet Tampoco es que es la mejor cosa, ¿sí? Ay, esta parte del tiempo es un malo O sea, me salió Pizzate y Pizzatao, ¿sí? No es raro Sí es horrible esa parte A ver, bueno Voy a hacer el salto porque... ...hoy no he puesto la cosa No, 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 no Nada Paz, no, 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 no Salí al mismo tiempo Salí al mismo tiempo Dicta Greasy apareció Dicta Greasy ¡Ah! Corre, 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 corre No te... No te... No te... Canta... Eh, no sé cómo te llamas, pero Corre, Cosa S Cosa azul, corre Dicta Greasy te va agarran por un grante ¡ homemade! ¡made! ¡made! ¡me consigo! ¡me consigo! ¡ impacted by me! ¡ Hepastus! lo he conseguido, está entretenido no voy a mentir, así que vamos al siguiente nivel en teoría creo que debería haber cambio, pero bueno, vamos a ver, hay más estructura y hay más fotos, esto lo voy a dejar que explore a su gusto, pero voy a exponer el fragmento de esta foto, bien voy a escalar esta pared que viene siendo la foto de este, a ver, ok, él se llama John Guter, ok, hace la referencia de John Guter, así que nada, ahora si voy a hacer rango P, bueno aquí no cambia nada absolutamente, lo que único cambia es añadir la escritura y nada más, así que, vamos a hacer este salto y, oye, que bien, esta vez me salió la primera, bien, recuerda que si quieres sacar rango P, tienes que hacer el mismo truco que la semana pasada, haga el agache y, y ahora lo que tiene que seguir es muy simple, no voy a poner la parte más rápida porque sería muy, menos apulante, bien, esta vez añadiré menos tiempo, simplemente, haga el agache y haga el grap, agacha el grap hasta aquí, a veces sale como que, va así, pero, sigue así hasta que, diga el tema, yo voy a decir un poco a ver, así que, mira, sí, va, 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 sí, y, 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 seguida, ¿verdad, por qué? Así que, sí, no es tan difícil, cada vez no me sale el piste cruce, porque el campo de este punto, prueba, no agarro la fuente, no agarro la fuente, no agarro la fuente, no agarro la fuente, bueno, ahí sacamos el punto, el banco, P, así que, ya sabe usted, esta la parte de la descripción de la boca, claro, ahí viene la otra parte del nivel, bien, este siguiente nivel, en serio, no recomiendo pasárselo, porque tuve una mala pasada, pero bueno, se llama Desierto de la Vegas, o sea, el desierto si ya no había la veja, así que, vamos a tomar este nivel, y bueno, esto viene siendo la, este, el letro que dice que manteca, eh, carretera, pero bueno, no recomiendo que te salga carretera, si no te brota, y tiene que, o sea, volver a ese video, así que, esto es lo que pasó, bien, esto, lo que pasó, pensé que, esto sería una exploración libre, y esto lo que pensé que sería algo así libre, tal, así que, pensaba ir ahí a este lugar, y explotó, ya no, ya no se puede jugar, y no podemos volver a Hoop, así que, tuve que entrar y salir otra vez We лишнего, ya no, ya no, ya no, ya no. ah Bien, llegué a Las Vegas y no, 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 no quiero ni siquiera imaginar, esto sería mucho peor que la de luz de Crown Pizza Tower, chicos, quiero hacer una pausa y por desgracia no pude hacer ni siquiera Las Vegas, así que lastimosamente porque no cargó correctamente, tuve que caer, esto es lo que pasó, bien gente, voy a tener que hacer las dos, ya me ve loco, si llego a hacer las dos, ya me ve loco, ok, bien, en teoría, espero que no sea nada, diablos, bueno, ahí se fue mi partera, bueno, ahí acabó mis sufrimientos, yo no voy a hacer todo porque sería una completa locura, no recomiendo que haga eso por su salud mental, estuve 25 minutos haciendo esto, por desgracia era muerto, así que ya no puedo hacer absolutamente nada, disculpe si bajo volumen porque obviamente alguien me llamó, así que bueno, no pasa nada, así que yo no voy a hacer ni LAT2, si el creador pone jugar de eso tendría que jugar aproximadamente una hora y media, claro, incluyendo LAT2, ahhh, dios mío, la cosa más loca que he hecho, o sea, lo máximo que pude hacer, no recomiendo que pase esto, esto sale de control, así que bueno, mi conclusión, os recomiendo que juegue la actualización, menos la parte de la vegas que tiene que estar más por, por 45, bueno, por 25 minutos, hasta medio de 10 meses, eh, pero si, os recomiendo, voy a hacer otro video porque, a ver, que es necesario hacer, porque necesito autorizar los rangos, así que bueno, espero que les haya gustado este video, se utilicen para más contenido así, y nos vemos hasta la próxima, chau chau.